Está grabando, está grabando, está grabando, pues no puede tocar la pantalla ¡Oh, oh, oh, oh! Tienes que mirar por acá ahora que termine para que... Que se empanquear esto ¡Mira para acá! ¡Oh! ¡Oh! Tienes que me empanquear ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira porque me responde a mis manos por showing luz! Así, lo estoy diciendo ¡Ah! ¡Bueno! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.